En juegos válidos por la segunda fecha del Campeonato Nacional Sub-17, los equipos ocañeros Selección Ocaña Corpocaña y Caleño Gutiérrez tuvieron acción el pasado domingo. A las 9 de la mañana en el Estadio Pedro León Estupiñán del municipio de Chinácota, el equipo Caleño Gutiérrez en condición de visitante le ganó 2 por 0 a Chinácota Fútbol Club. Los goles llegaron en el primer tiempo. Al minuto 25 Nicolás Galeano abrió el marcador con un doble cabezazo en el área. Wilmar Claro amplió la ventaja para el equipo cañero con un fuerte cobro de tiro libre al minuto 36. Con el triunfo 2 por 0 el equipo caleño Gutiérrez sumó su segunda victoria consecutiva. La próxima fecha será como local ante Alianza Norte Fútbol Club de Villa del Rosario. El partido se jugará el sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Hermides Padilla. El mismo domingo a las 10 de la mañana en condición de local el equipo Selección Ocaña Corpocaña recibió a Sport Junior de Cúcuta en el Estadio Hermides Padilla. El primer tiempo terminó en empate 0 por 0. Ambos equipos tuvieron oportunidades, pero no se logró abrir el marcador para ninguno de ellos. En los primeros minutos del segundo tiempo el equipo Sport Junior cometió una falta dentro de su propia área. El árbitro Jimmy Lidueñez concretó penal. Juan Franco sería el encargado de ejecutarlo y poner las cosas 1 por 0 a favor del seleccionado Ocañero. La alegría duró muy poco. Minutos más tarde llegó el empate para los visitantes. Hernando Dueñas aprovechó la desatención en defensa y la mala salida del arquero para emparejar de cabeza las acciones. El equipo Ocañero tuvo una gran chance para ampliar el marcador. El árbitro nuevamente pitó penal. En esta ocasión por una mano dentro del área. Alan Ortega se dispuso a cobrar, pero lamentablemente erró el disparo. Culminados los 80 minutos reglamentarios que define la norma del Torneo Nacional Sub-17B, los equipos Selección Ocaña y Atlético Sport Junior de Cúcuta empataron 1 por 1.